Buenas, miembros y miembras. Vamos a llenar la pistola de grasa. Aquí está chulo. Tenemos que engrasar el tractor. Entonces hay que engrasarlo a menudo. Nosotros vamos a dejar para esto. Vamos a forrar aquí. Esa es para allá. Es chulo. Más cariñejo. Más cariñejo. Ahí lo tenéis. Tengo un amigo que dice que a las cosas hay que tenerle mucho respeto. ¿Y cómo se le tiene mucho respeto? Mirando por ella, ¿vale? Dicen que lo educaron para que le tuviera a las cosas mucho respeto. Y el hombre hoy es una persona con mucho dinero, ¿vale? Muchos bienes, mucho dinero. Y entonces me dice cuando una cosa que no es de buena calidad, me dice yo me compro las cosas buenas. Porque no soy lo suficientemente rico para comprarme cosas malas. Con la cuchara como si fuera un niño pobre. ¿Vale? Vamos a engrasar lo que tenemos que... Tenemos que antes que ejerque el pasto del todo, tenemos que... Que hará. ¿Vale? Hay que tumbar las hierbas y no estamos perdidos. El hombre no es rico para... Para comprar cosas de mala calidad, según dice él, ¿vale? Las cosas hay que comprarlas buenas y mirar mucho por ellas. Y entonces probablemente por eso yo soy un tieso, porque... Muchas cosas con la miseria no las compro buenas y tampoco miro por ellas. Lo acuerda que hay que decirlo todo. Ahí. Bueno, señores. Esta está llena ya. ¿La veis? Tiene que tener un papelillo porque si no se pone todo de grasa, que la grasa cunde mucho. Donde no tiene que cunde mucho. Pierde. Pierde como mi amigo Jesús. Por culo pierde. Venga, venga, señores. Vamos a engrandar. y ahora vamos a intentar grabar el pájaro veis que maravilla veis el otro pájaro la blanca es una pajarita lo comentemos no, no pues venga señores un saludo a ser felices y a currar que la última camisa no tiene bolsillo vámonos bueno que no os he explicado como lo engrajamos este es de los más importantes que hay de los engrajadores más importantes que hay, cuando se revienta la graja por aquí paramos y ahora os voy a enseñar el otro lado, vamos a cortar y os vamos a enseñar el otro lado bueno, pienso yo que hasta ahí se ve bien vale este es de, como he dicho de los rodamientos que tiene que tener más engrasado vale ahí tiene un engrasador lo que pasa es que lo tiene con una tuerca puesta en lo alto para que no se rompa el engrasador vale porque por aquí recueve mucha tierra y muchas piedras entonces lo limpiamos vale y este teniendo estos dos su aceite y su filtro cambiado viejo esto es eterno ¿sabes? pero si somos un dejastre ¿no ves? lo limpiamos después dije el cuchillo no corta no voy a cortar ¿vale? ahí ¿lo veis? y cuando reviente por aquí por ahí le paramos ¿vale? le metemos el engrasador y ahora meterle merce ahí ahí que le reviente como veis pues esto hay que hacerlo todos los días antes de cogerlo ¿vale? después de la jornada de trabajo lo puedo hacer o antes de empezar a trabajar ¿vale? ya 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 bueno señores os hackeo sin grasa yo creo que no os hackeo sin grasa cuando reviente por ahí paramos ¿vale? la que se jarga afuera es perdiziana ¿vale? venga señores vámonos vámonos que nos vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver